Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Esqueda, y bueno, soy el director de la Orquesta Filamónica de León, y como agrupación, llevamos juntos cuatro años desde el 2016. Y bueno, en este programa, en los siguientes segmentos, estaremos platicando un poco de cómo funciona la orquesta, todos los retos, y bueno, sobre todo la cuestión de administración, la cuestión de la dirección musical. Y les mostraremos, por supuesto, algo de nuestra música. Esta participación responde a la invitación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato para formar parte del proyecto De Cerca, Escena para Llevar. La Orquesta Filamónica de León surgió como una evolución de una agrupación que teníamos varios colegas anteriormente, pero un grupo de música de cámara, de música contemporánea, y nos dimos cuenta de que agregando unos instrumentos más, podíamos tener una orquesta de cámara, pero una orquesta sinfónica. A raíz de esto, bueno, con más colegas, conformamos lo que ahora es la Orquesta Filamónica de León. Nos podemos presentar desde una forma muy pequeña, con una agrupación de 15 elementos, hasta una orquesta grande, aproximadamente unos 70-70 metros. La Orquesta Filamónica de León existe como una necesidad de tener una orquesta profesional en la ciudad de León, Guanajuato. Por tanto, bueno, la orquesta está conformada por músicos que viven en la ciudad de León, Guanajuato y alrededores, músicos profesionales, artistas, y bueno, básicamente nuestro trabajo es, pues, interpretar el repertorio orquestal, sinfónico, tradicional, en diferentes conciertos, festivales, instituciones, sobre todo, bueno, promover el público en general, pues, la escucha de la música académica. ¡Gracias! 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 La Orquesta Filamónica de León inició con un primer concierto donde un empresario de la ciudad de León me buscó, me buscó y nos contrató para hacer un concierto donde se involucraba mariachi y una cantante solista haciendo música popular. Algunos colegas estábamos ya pensando en conformar una orquesta como tal, pero no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo y esta fue una excelente oportunidad para hacerlo. Desde entonces hemos tenido una variedad de conciertos donde nos hemos presentado desde formatos muy pequeños. Asimismo, hemos interpretado música orquestal en festivales en la ciudad, por ejemplo, en la Feria Nacional del Libro o en el Festival Internacional Arte Contemporáneo. A la gente le gustó y sobre todo a nosotros también nos gustó trabajar de esta manera, por tanto decidimos conformarlo de una manera formal. Y bueno, a partir de entonces trabajamos bajo el nombre de Orquesta Filamónica de León. En el Festival Internacional Arte Contemporáneo de la ciudad de León, tuvimos el placer de tocar con el maestro Michael Nyman, estrenar una sinfonía de su parte y tocar otras dos sinfonías en la Plaza de Gallos. Desde los inicios de la orquesta ha sufrido varios cambios. Originalmente de ser solamente un proyecto para una sola fecha, se ha conformado con una orquesta constituida formalmente y legalmente. La Orquesta Filamónica de León ahora tiene la conformación de ser una asociación civil, un domicilio fiscal y ahora tiene un equipo administrativo que lo apoya. En este equipo tenemos diseñadores, abogados, contadores, gestores culturales y más gente que nos apoya para todos los conciertos que realizamos. Los retos para una orquesta como la Orquesta Filamónica de León son varios y diversos. Uno pensaría que el reto principal sería juntar a 60 personas, 70 personas en un lugar para poder ensayar. Estas personas cada una con diferentes horarios, diferentes domicilios, diferentes actividades, diferentes experiencias, diferentes edades, diferentes orígenes, diferentes formas de pensar, diferentes egos. Pero en realidad el tema musical normalmente está resuelto porque son músicos profesionales que llevan haciendo esto muchos años y simplemente muchos de nosotros hemos tocado juntos mucho tiempo. Pero en realidad el verdadero reto para una orquesta como esta es el tema de los presupuestos, es decir, cómo poder cubrir las necesidades de ejecución de una orquesta. A diferencia de las orquestas que tienen un presupuesto que viene de gobierno, instituciones, en el caso de una orquesta como nosotros, tenemos que resolver la cuestión de los presupuestos, ya que no podemos hacer una temporada si no tenemos un presupuesto fijo. Existen apoyos por parte del gobierno como por ejemplo EFI Artes, Estímulo Fiscal para las Artes, que permiten crear una temporada y tener un presupuesto fijo. Pero nosotros nos hemos basado prácticamente en eventos ocasionales, contratados por empresarios, centros comerciales y festivales culturales. Volpe'am a todos nos hemos basadoibos. Verso de hoy. Partido de hoy. Cuidado. LGO. VOLice. Habille. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!